Llegamos señores, empezamos, llegó el día Vamos a esperar que se empiece a conectar la gente Y le damos play a estos señores Muy bien Ajá, van llegando los primeros Van llegando los primeros, así es Bienvenido mi gente Cuando lleguemos a cuatro mil Estamos chequeando aquí Negritos indajados, señores Lo coberto estaba pendiente desde las doce Mediodía de España, está conectado lo coberto Bueno, vamos a ir calentando motores Después, estamos calentando Que no entró, no entró Voy a ir calentando Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 para mis panas de compaizón a mi amiga Beatriz de Chile que ayer se perdió ayer no te vi por aquí, vale saludos al Tavo el desgraciado, mientras que yo estoy aquí el tipo está dentro de una piscina viéndose live en una pantalla plana haciendo una parrilla en cuarentena y yo sudando aquí porque quiero hacer un live de calidad para ustedes que se lo merecen ya me seguí con mi guarapito papelón pero no me da mucha envidia Tavo porque mira lo que yo tengo aquí pampero selección este es para ahora mi ron oficial bueno yo creo que estamos listos espero que tengan audífonos porque acuérdense que el audio de estos videos que voy a pasar a continuación saludo yo al Luigi no lo vuelvas a hacer Luigi este quiero que sepan este que el audio es de VHS ok así que recopilamos esto lo digitalizamos pero el audio es de VHS así que va a estar un poquito un poquito quizás fastidioso el audio así que bueno si tienen audífonos mejor saludos para Erika Maldonado que está conectada desde Chicago señores la cara más bella que tiene Univision Chicago bueno señores vamos a darle vamos a conectarnos por aquí vamos a buscar lo que estoy buscando y ahí estamos bienvenidos a un domingo de King Chang'o TVT History estos TVT que Negrito tiene tiempo haciendo este ha tenido buena receptividad en los fans de King Chang'o así que hoy vamos a tener un TVT de calidad vámonos con el primer bloque de video sacar mi chuleta aquí de producción ok y bueno este vamos a comenzar con el primer video Blanquito estuvo en el año 98 grabó en Argentina con unos panas de una banda que se llama Un Cuartito y grabaron un tema que se llama Tell Me Why nosotros estando en Los Ángeles haciendo haciendo una gira por Los Ángeles una compañía de de televisión privada nos pidieron este que querían hacer un programa especial de King Chang'o realmente nunca sé que pasó con eso pero bueno ellos querían participar en lo que era un día un día de King Chang'o como era un día completo de King Chang'o y ellos nos dieron a nosotros una cámara Handicam para que grabáramos todos los entretelones de lo que era la gira lo que era lo que era en los aeropuertos todo eso o sea que grabáramos todo lo que quisiéramos grabar que nunca se había visto de la banda y entonces por supuesto la cámara la agarró cada cierto miembro el que tenía ganas de filmar y fueron grabando momentos de varias giras y varias cositas pero yo voy a compartir con ustedes una gira que hicimos por Granada en el año 1998 en un festival que se llamaba Espárrago Rock con la gente de Monster Touring que fueron los que nos llevaron a la tarima estuvimos en la tarima de Monster Touring y este Espárrago Rock es este festival entonces en el aeropuerto mi hermano estaba muy fiebrudo con el tema de un cuartito y entonces decidimos con aprovechar la cámara y hacer un video casero del tema en el aeropuerto yo me senté en un carrito de maletero unos carritos que tiene el aeropuerto de Baraja yo me senté en el carrito con la cámara y Glenda llevaba el carrito van a ver que una de esas Glenda se cae de tanta vuelta que vimos se cae hacia un lado y después otra vez agarra el carrito y mi hermano agarramos dos conectores de un de un Walkman agarramos la salida del audífono y conectamos un audífono al micrófono del de la cámara y mi hermano con el otro audífono se iba monitoreando el tema así que bueno vamos con el pedacito de Tell Me Why ¿Estás listo? Ok ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí Comer a los hijos diciendo que no va a comer Es como una onda, dormita en ti Vaya a la mierda, policía, joder, hija Aún quiero por la cena, me quiere pegar Estamos todos juntos, no van a parar Una noche a la niña, yo conmigo Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Y yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Vamos añar y Élé Hebreos V campaña, botomigo, yo conmigo, yo conmigo No , a mí sirve conmigo, yo conmigo Este thr霧, mi participación, lo conmigo Yo conmigo, yo conmigo También se clove, mi participación, me aleал ¿Qué hago por la cena Toda forma, estamos todos juntos Y no le vamos a poder hacer mi mar La policía ya venía a seguir Ok, tomados Errores, errores de grabación Un cuarto de tiempo de un poquito bajo Con unos robinones ya lo tengo a mantener Es como un mundo de un pé Vaya a la ciudad, buen equipo de Bitcoin A la ciudad que no me quiere pegar Tengo todo el mundo, todo lo van a parar Con unos robinones ya lo tengo a mantener ¡Gracias por ver el video! 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 del show son 10 minutos de vídeo de show en dos tandas así que espero que se lo vacilen ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, nosotros después, en estos días, vamos a hacer una edición del material pegadito, más que todo, sobre todo en el show, y lo vamos a subir al canal de YouTube, y después lo subimos por IGTV. En aquella época se sacaba, pegaba brincos, ahora sí salto, no me fue por otro vídeo. Voy a colocar con ustedes una parte que nunca se ve, esta es una parte que los músicos no debemos demostrarle a nuestras mujeres, porque si no, no nos dejan ser músicos, no nos van a dejar de ser felices. Y ahora que tenemos celular hoy en día, que tiene GPS, y que tiene tanta danza, estamos jodidos. Pero bueno, se los voy a compartir, y es lo que se llama... Compartir con los fans, lo que nunca se ve. Compartir con los fans, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que no me van a parar yo en Margarita soy un yas que me sigo con la latina vamos a juntar allá con la perla llego el puerto vacilando aunque con la cámara filmando llega el puerto me va a hacer una cenita para el puerto me lo voy a hacer ya les mira me voy a hacer me voy a hacer bueno eso es parte de lo que es este lo que fue esa gira de granada me quitarme todo el lente aquí se me dan los ojos torcidos ya saben vamos a ver unas foticos quiero vacilarme con ustedes una foticos de esto ya que estoy buscando estas son fotos que le tomé a mi hermano las últimas fotos que pude tomar de mi hermano en una gira que tuvimos por Venezuela en el 2011 esto es en la Corea Tobar el tipo estaba en lo suyo algo que le gusta mucho lo que es la papa así que esta foto se la tomé en el hotel Selva Negra si no me equivoco en la Corea Tobar esta foto se las tomé al crack Servando y al crack Blanquito en la gira que tuvo Blanquito con Servando y Florentino cantó la canción con ellos que lo invitaron el loco y entonces este le hice esa foto hay mucha gente que no sabe que el negrito estudió fotografía en Nueva York es un fanático de la fotografía y bueno muchas de las fotos de mi hermano las de tu mano no yo aquí habló Carlos ayer de mi abuelo el que llaman el Blanquito Man original el Blanquito el abuelo Blanquito este es el papá de mi papá ahí con sus maracas era un cuarto que teníamos con instrumento como dijo Carlos era ¿cómo se llama eso? este el el porche de la casa vamos a decir así el porche de la casa tenía como una 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 especie de lugar de rumba todos los instrumentos de percusión y hacíamos la rumba bueno aquí está el negrito acompañado del abuelo Blanquito esta es una foto de Blanquito con Candice Cannabis esa es una foto que tomé en Playa del Agua en el año 2001 en Semana Santa también y esa la tomé con una cámara desechable Kodak para Agua esa es una de las fotos favoritas de mi hermano esa la hice yo con esa cámara ahí está la familia Changó en pleno esto fue lo que llamaban antiguamente Caracas Hilton Blanquito y Negrito en el año 2003 esta fue una de las primeras fotos del grupo hecha por la disquera en Nueva York en el año 96 esa foto es en el bar hecha en el barrio chino vean esta foto Blanquito y Negrito ya Negrito se estaba jodiendo a Blanquito de Carajito eso era así mírame esta belleza estos hermanitos chicos que lindo este es Blanquito Baby este era un bebé Herber el Carajito aquí está el río dinámico el Pedro Luis Blanco al Pedro Marco el blanquito y el Negrito ahí del primerito como siempre el negro primero esto era parte de los topeos de Blanquito de Artes Marciales señores esto o sea el tiempo fue un campeón donde iba a ganar primero en combate y primero en cata en aquella época no existía categorías pero si ese vestido hubiese ganado personal son pocas ceras de la familia navidad de 1993 Nueva York estoy en un parque de Queens mi llegada a Nueva York en el 1992 mi hermano orgulloso de recibirme en el aeropuerto JFK aquí estamos con quien quien es el de los bigotes el papá de los helados Rubén Blades esto fue en Paladio Nueva York después de un show que tocábamos con eh esos públicos fabulosos papá de la Quinchango imagínense esa trilogía en los años 90 en el lugar preciso de Nueva York Paladio hay mucha gente que no sabía pero el blanquito su instrumento favorito era el bajo ese fue el instrumento de blanquito otra foto de Negrito Man hecha por Negrito esto es blanquito man usando un lente especial en la cámara blanquito man en Austria recién llegado a Austria en Europa hice esas fotos a mi hermano en el hotel hay que ver entrecortado hay que ver pero bueno no puede ser mucho en el hotel ahí está de nuevo el abuelo blanquito con su percusión siempre fue el 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 percursor de que nosotros fuéramos todos unos bochincheros esa otra foto esta es una foto que sale en el disco de Quinchango el primero que sale ya estamos de nuevo aquí esperando que se conecten otra vez se cayó se fue la hora así esto en lo que llega una hora se cuelga pero no hay apuro tenía un bajo blanquito tenía un bajo fender no recuerdo que que modelo pero era un bajo fender la glenda se usaba un fender jazz ese era su bajo preferido nos quedamos aquí correcto quien será esa niña a ver si está conectada que ponga fuego fuego que levante la mano señores esta para mi después de mi mamá esta es la presidenta del club de fan de Quinchango esa mujer se aparecía hasta bajo las piedras yo le decía droopy uno llegaba a un restaurante y la tipa salía a la cocina con el plato comida así era Beatriz otra foto hecha por negrito man esta foto también fue por allá cerca de la colina tobar esto es si no me equivoco Belmond 99 descarga Belmond 1999 otra foto hecha por negrito a blanquito en la colina tobar en un sed de foto una sesión de foto que hice para toda la banda en esa gira blanquito y negrito entrando chapilla en el metro de Nueva York esta playa por los años 1600 digo 1995 1995 le voy a poner una foto por dejar descargar para que la noche es un hermano mayor mi cumpleaños no recuerdo si 3 4 5 este voy a hablar blanquito y cuáles quién es blanquito ahí si lo ven bien en la foto aquí blanquito no lo leo no lo leo se quedaron congeladas bueno blanquito ahí está el payaso mi tía es la que me tiene cargado a mí mi tía Carolina y el mi hermano blanquito haciendo el payaso a su hermanito su cumpleaños para que vean la relación de hermanos que teníamos blanquito y negrito man este blanquito en 1980 y algo mucho antes de viajar de mudarse a Nueva York esto como en el 85 87 86 este blanquito con un compañero de marciales que fue mi sensei también uno de mis primeros sensei Jesús Villas 1000 y blanquito man vacílense el metro señores vean los grafitis del metro como salía en la película una cosa de locos ahí está negrito metido en lo que se llamaba señor pro margarita el primer guasón el primer guasón real mira con el pelo verde ahí el primer guasón fui yo papá fui yo ahí ven con el pelo verde ahí viviendo la vida loca ahí está ustedes sabían que el primer selfie que existió lo hizo blanquito man ahí está el primer selfie con una cámara lo hizo blanquito para que no vean que no es loco el blanquito siempre estuvo 10 años por delante la primera selfie la hizo blanquito man dígame no es así con 16 años hizo campeón internacional de estilo quempo vivíamos en 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 un año que vivimos allá mi papá siempre fue nuestro coach los entrenaba por rock y nos se desmontaba en su barrio y nos hacía trotar por bolivar de puerto brito y el tipo mi papá le consiguió un chino boxero y se ponía ahí con una manobra y se ponía entre ná y el tipo llegó a caracas y arrasó y ganó el primer lugar en lugar correcto mi papá es cita negra es un montaje que dice negrito man que también le mete el diseño sobre todo negrito man hizo este montaje para el retorno de Tichango en 2009 vacíles el señor de los anillos glendalí papá no te llevo nada tremendo montaje el pulpo y miguel underwood el señor vincent la alas si me toca ya papá chaco y frodo ahora muchas de las fotos muchas de las fotos del primer disco las fotos eran de negrito para que no se sabían que las fotos eran de negrito están las fotos hacia el contrato para Warner Brothers ahí está el logo de Warner Brothers el contrato que me hicieron firmar como fotógrafo del disco del primer disco de Kinchango una tontería y esto esto no no la quise hacer foto por foto para no tomar mucho tiempo pero un recuadro ahí díganme ustedes quienes salen en ese en ese recuadro de fotos a ver quiero leer los nombres de los que ustedes reconozcan ahí vayan subiendo los leo horacio blanco correcto daniel calayagua está pero durísimo ahí estamos en un ensayo de desorden público para que vean lo que siempre fue la hermandad de Blanquito con la gente de desorden ahí lo ven entonces después de eso vino un malentendido malentendido que se aclaró en el concierto de de Amnistía Internacional y todo volvió otra vez a como siempre fue una hermandad así que cortenla la gente que vive con la preguntadera por eso les dejo las fotos ahí para que vean ahora algo que es importante como dice aquí Erika todos unos carajitos vean la foto vean la foto de cada uno todos éramos gente jóvenes ahora somos gente madura como el vino y listo bueno señores espero se hayan se hayan tripeado este este live bueno mira la disquera no hemos conversado no he conversado con ellos tenemos una conversación pendiente pero la disquera no tiene nada que ver con Quinchango porque de hecho ya Quinchango desde el año 2003 no tiene nada que ver con la disquera la disquera la disquera simplemente son los dueños de los dos primeros discos de Quinchango y hasta ahí ya cuando hubo el regreso de Quinchango en el año en el año 2009 2010 la disquera no tiene nada que ver con nosotros realmente este ellos ellos están por su cuenta y nosotros por nuestra cuenta este con el pulpo no he hablado pues yo le dije a Lenda que yo iba a retomar el grupo y Lenda me dijo que no había problema de todas maneras ellos están retirados y por ende yo sigo activo y voy a seguir trabajando con el nombre del grupo y voy a seguir tocando mis canciones porque son la mayoría de los temas que ustedes conocen que han sonado en la radio que son las canciones más populares de Quinchango quizás muchos no tienen ni idea pero la mayoría de las canciones las hice yo con Blanquito Man o las hice yo con Glenda o las hice yo con El Pulpo o las hice yo pero si buscan ustedes en internet la autoría de las canciones van a saber que Luis Eduardo Blanco está en la mayoría de las autorías tanto en combinación como en las canciones de Solo como Sin Ti como fue Brujería o sea fueron temas que hicimos mi hermano y yo y por ende yo tengo todos los derechos para seguir tocándolas y seguir haciéndolas haciéndolas en vivo pues este que otra cosa había por ahí que de otra pregunta no Luis Eduardo no son dueños del publishing los dueños del publishing somos nosotros Luis Eduardo es el dueño del material discográfico ellos son los dueños del primero y segundo disco ellos pagaron este para ser dueños de eso pues la disquera pagarte la grabación y pagar todo eso ellos se hacen dueños de eso pero no no son dueños de las canciones no son dueños de los publishing ni nada que ver espero que el audio si esté bien lo que pasa es que yo creo que entre foto y foto por la interacción que estábamos haciendo se corta pásame ahí pásame ahí vamos a vamos a hacerle aquí para mi amiga Patty Bolívar a ver a ver a ver a ver a ver el litro nada más porque todavía hay live que vienen por ahí próximamente estaremos anunciando un live donde vamos a compartir por lo menos en mi caso voy a compartir con ustedes pedacitos de los temas nuevos que vamos a grabar y voy a compartir con ustedes parte de mi fórmula de cómo hago mis composiciones como las trabajo con el piano con el 4 dependiendo y cómo hacemos la cómo hacemos la estructuración de un tema ese va a ser el próximo live que voy a tener con ustedes para que para que vean más o menos cómo he trabajado yo desde siempre con quinchangó mis composiciones es importante es importante para mí tener el apoyo de ustedes porque realmente no solamente es como decir si tenemos el apoyo de glen o si tenemos el apoyo del pulpo para mí más importante el apoyo del público es más importante el apoyo de ustedes y que ustedes estén conscientes que esto se está haciendo para mantener vivo el legado de blanquito man para mantener vivo el legado del latín ska y para mantener vivo todo esto para ustedes también como fans que si sin ustedes no hubiésemos podido hacer el quinchangó que llegamos a hacer entonces esto es tanto para blanquito como para ustedes como una vez más vuelvo repito no estamos buscando tapar el dedo con un sol no lo estamos buscando y no lo vamos a hacer este estamos haciendo esto con mucho cariño y queremos la aceptación el cariño y el apoyo de ustedes esto es una nueva generación esto es una nueva generación realmente en la unión de tau al proyecto y de santiago y de magú y de héctor es para para seguir manteniendo este latín ska vivo con temas tradicionales de quinchangó los temas viejos y con nuevos temas que van a mantener la fórmula del latín escala fórmula de quinchangó este como vuelvo y repito yo fui uno de los de los integrantes que entró de último los años 90 y que llegué terminando siendo uno de los primeros en el año ya 2000 las disqueras nos decían latín war en venezuela decía que la banda era de los hermanos blancos porque éramos los que estábamos en frente yo hacía un espectáculo desde mi desde mi desde mi lado de la tarima tocando la percusión acordeón 4 teclados en vivo haciendo las segundas voces de mi hermano haciendo los coros haciendo ragamuffin y mi hermano en frente como como el showman que que sí que siempre se caracterizó fuimos la cara la cara del grupo en el principio de los años 2000 por ende siento que tengo la la potestad de seguir con este proyecto adelante y lo voy a seguir qué más está por ahí se ha conectado en un grupito de gente que le tengo mucho cariño pero bueno no no quiero hacer hoy una 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 conexión de llamada porque yo creo que se puede y esto por el carrizo prefiero culminar el el live este conversando con ustedes saludos para mi prima tixi desde miami quiero esa franela lo que quieren las franelas de quinchango las gorras todo eso le escriben a nuestro director gráfico que es cisco circus por aquí está conectado cisco con zeta cisco circus el nuestro director gráfico él es el que el que vende las franelas vende las gorras la calcomanía las chapitas los coolers para tomar ron y piensen que están tomando agua cisco circus ahí está todo lo está poniendo full stickers a quien se le ocurre darte un vaso de 24 onzas si no me equivoco para tomar una cuba libre si es cisco circus un loco el tipo es un artista gráfico musical tiene su propio proyecto que se llama cisco circus y es crazy rock se llama un rock de tostones un hermano de quinchango y parte de la familia que quiero que sepan que siempre todos los grupos los fanáticos tienen un nombre para mí los fanáticos de quinchango a partir de hoy son bautizados como la familia changó son todos parte de la familia quinchango es una familia y todos nuestros seguidores como loco berto como beatriz como todos estos panas que están aquí conectados hoy son parte de la familia así que a partir de ahora los voy a llamar a todos la familia changó o de quinchango family así que están bautizados la familia es primero ahí está la vida es grande estaba pachango dando por ahí instrucciones el tipo sabe lo que hace gracias al pana joseine nuestro segundo nuestro tercer cantante al bate ese es un duro aquí en la isla de margarita tiene su proyecto independiente y tiene tenía tremendo grupo llamado guayoyo en margarita que por supuesto eso era eso era tremenda banda ser un camión saludo a a mi a mi hijo marcial alejandro cerviño que está conectado calayagua que le robamos un tema que se llama vampiro emocional que cuando lo oigan se van a quedar locos también mi hermano jose manuel cerviño erika gracias por haberte conectado estás ahí erika fue fue una 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 cuñada que tuvo el negrito fue novia de blanquito en una buena época bonita de de blanquito man y quinchango y erika sabe lo que los trascámaras de esto por eso que están muertas las risas viendo todo porque erika lo vivió en una gira que se tiró con nosotros de quinchango de tres meses tres meses encerrado en una camioneta van viajando por todo estados unidos los años 90 durmiendo todos en una camioneta calándonos los peos las hediondez sobaco sea de todo el mundo mira si ustedes quieren saber que es una familia una banda que sea una familia métanse en una van de 15 pasajeros y se van a recorrer estados unidos que son 51 estados nosotros solamente conocemos 49 porque nos faltó ir alaska y hawai del resto recorrimos todos estados unidos en una van mira si sobrevives a eso puedes llegar a ser un quinchango cualquiera si tu aguantas eso hermano puedes aguantar una cuarentena como estoy yo aquí una cuarentena tranquilo no me duele no me pega mira papá ven acá que quieren que te salgas aquí estamos pendientes estados unidos está pendiente méxico todo el mundo todo esto todo esto está pendiente junto por aquí aquí está le pasó mi gente plo 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 máximo respeto to the rastafari community dile a luigi que que le vas a decir a luigi donde está está por ahí dílelo de siempre no lo vuelvas a hacer ahí si está no lo vuelvas a hacer plo bueno esto es familia esto es familia y la sobrina del blanquito que lleva el nombre de blanquito andrea se portó muy bien hoy sale premio mi tío favorito dice tixiri claro si tu único tío a la mecate luigi está muerto de la risa pero bueno esto es una familia de locos señores este como vieron todos somos artistas integrales le metemos el diseño gráfico fotografía cantamos hacemos teatro hacemos bodas bautizos cosemos cosemos ropa remendamos pantaletas ya vieron ahí nosotros remendando pantaletas en granada hacemos de todo hacemos de todo y en esta cuarentena le hacemos de mal bueno señores ya compartimos un buen rato este y esto es una hora y pico espero se hayan vacilado en live estén pendientes por favor que vamos a subir el video voy a subir el video ya tengo ese compromiso con ustedes voy a subir el video pero solamente una buena edición este del video de de granada del show para que no tenga ese lag que tuvimos hoy por la conexión de internet y se lo puedan vacilar en el canal el canal de Quinchango es el nombre de Quinchango Quinchango con acento en la O cuando se meten en Youtube le va a aparecer el canal de la disquera que es el canal musical con el mismo nombre y si buscan más abajo van a conseguir el canal oficial de Quinchango que es Quinchango acento en la O por favor vayan se suscriben de una vez y están pendientes también les agradezco a los que no estén suscritos en nuestro Instagram Quinchango oficial por favor suscribirse porque vamos a tener en esta cuarentena varios lives donde vamos a compartir muchas cosas como les dije mi próximo live es de las composiciones nuevas y para que vean como compongo el Tao me imagino que va a hablar sobre como se hace una producción todo ese tipo de cosas Santiago ya estamos manejando lo que va a conversar a Santiago así que estén v-tune o sea estén pendientes de todo lo que se viene déjame aquí la producción mira Trilito yo sé que sí el maradito es el Luigi ese es mi primo Maracucho este que ese también sabe lo que es la gira de Quinchango y sabe lo que es firma autógrafo manden un saludo a un alto pana que es un super fan de Quinchango que es el Gabo el Gabo es el hijo de José Inés y José Inés se estaba preparando para un show que tuvimos en diciembre el 12 de diciembre en Caracas y el Gabo pues arrancó a escuchar Quinchango ahora el tipo no deja de escuchar Quinchango que tiene vuelto loco a su papá como a los vecinos así que un saludo con mucho cariño Erika y yo como se grupo Erika sabe de verdad que esa gira esa gira esa gira que nos tiramos nosotros no no fue carrito no jugamos carrito fue una locura pero son las vivencias espectaculares que como banda este ojalá todos puedan puedan vivir como dice Miguel Ángel que la época de los 90 señores fue la época una época musical increíble este nada que ver con las loqueras que estamos viviendo hoy en día a nivel musical pero yo creo que las bandas como están mirando de vuelta podemos traer esa 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 podemos recuperarla esa década de los 90 podemos recuperarla muy pronto como dice Miguel Ángel pues rescatando rescatando la música latina por supuesto claro que sí una época de oro pero bueno mi gente me voy a despedir de ustedes se les quiere mucho tienen este live colgado por 24 horas más no Erika tiene historias aquí que si nos quedamos barajos en Toronto no mira tantas loqueras por favor que nos vivimos sobre todo eso vamos a tener que hacer un día de anécdotas más profundos como como llegó Erika Maldonado a al hotel de los buildings como llegaron esos esos enamoramientos así tú sabes como llegaron secuestrando a mi hermano ay aquí hay historias para contar que si yo les cuento se quedan locos esta señora ahorita es una 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 persona que trabaja dando las noticias en Chicago con una cara seria pero la tipa era secuestradora pudo ir presa en esa época pudo ir presa fan número uno de Blanquito y trabajar en la 92.9 no les voy a estar diciendo más cosas síganla e investiguenlo el señor Tao dice que pronto los tres live en IGTV así que IGTV no se lo pierdan aquí puso cara ya se preocupó la viste no puede ir preso por estar siendo secuestro aquí mira esta historia tengo unos buenos videos por ahí que tengo que seguir buscando lo que pasa es que tenemos tenemos un depósito en la casa que está lleno de cajas tenemos muchas cosas antiguas tenemos muchas cosas de quinchango de prensa en periódico y hay una caja de casas de VHS donde tengo si mal no recuerdo la descarga vemos del 99 tengo 98 tengo que buscarlos pero el problema es digitalizarlos o sea lo estamos haciendo con la cámara del teléfono y capturando el televisor por eso es un poquito más complicado pero les prometo que vamos a tener mucho material para compartir con ustedes bueno los quiero mucho espero que hayan pasado un buen live esta tarde y déjenme déjenme enseñarle esto ya va ese es Blue Demon Junior esa era la que como llamaríamos nosotros la peguita del santo voy a hacer un live voy a hacer un live para contar más historias y anécdotas pero esa anécdota de ese día de la foto con el Blue Demon señores se la voy a contar en otra oportunidad porque no voy a quemar todos los cartuchos en un live pero acuérdenme contarles la historia de como Blanquito Man y Negrito se disfrazaron ese día con unas caretas de lucha libre y nos subimos en plena en pleno ring hicimos una pelea que todo el mundo juró que éramos peleadores que estábamos escondidos en el público después les cuento eso de todas maneras eso está escrito en mis tédites de King Chang'o History búsquenlo por ahí bueno mi gente los quiero mucho máximo respect espero que se hayan vacilado esto y estamos pendientes saludos a Tixi de Ana María piden a tu papá otra vez no paguen ya mi papá ya salió ya salió ¿quieren verlo? retrocedan retrocedan el tipo está como yo salud señores se les quiere mucho máximo respect ¿estás escuchando?